En una estación meteorológica al sur de Argentina, se realizaron mediciones de la temperatura en grados centígrados. Ordenar los resultados que se obtuvieron en el transcurso del día. Primero observamos que tenemos en total 7 resultados en la temperatura, y tenemos valores positivos y negativos. Para ordenarlos usaremos una recta, donde colocaremos sus valores dependiendo del número. En este caso usaremos el cero como punto de referencia. La primera temperatura fue menos 10 grados centígrados. En este caso, menos 10 grados centígrados estaría hacia la izquierda del cero, y la colocaremos más o menos en esta distancia. La siguiente temperatura es menos 3 grados centígrados. Menos 3 grados centígrados es más grande que menos 10. Menos 10 está más alejado por la izquierda del cero, y por ello es mayor el menos 3 que menos 10. En este caso colocaremos el menos 3 grados centígrados por acá. Luego tenemos 12 grados centígrados positivos. Detalle que por ser positivo tendríamos que colocarlo de este lado de la recta. Es mayor que cero. Ahora, la cuarta temperatura es un grado centígrado positivo. Tendríamos que colocarlo del lado derecho del cero. Luego tenemos la quinta temperatura que se obtuvo fue de menos 8 grados centígrados. Está cercano al menos 10, teniendo por acá menos 8 grados centígrados. Luego tenemos como resultado, en la sexta temperatura que se obtuvo, menos 5 grados centígrados. Y nuestro dibujo está aproximadamente en esta distancia. Ahora, la última temperatura que se obtuvo fue 4 grados centígrados positivos. En ese sentido tendríamos que colocarlo de este lado. Lo que vamos a hacer ahora es quitar el cero, debido a que el cero no fue un resultado en la temperatura del día. El cero recuerda que fue una referencia. Ya tenemos así, ordenados de mayor a menor las temperaturas que se obtuvieron en el día. Observa que la mayor fue 12 grados centígrados y la menor fue menos 10 grados centígrados. Y podemos decir que menos 10 grados centígrados es menor que menos 8 y a su vez es menor que menos 5, que es menor a su vez que menos 3 grados centígrados. Y si seguimos en ese orden, es menor que 1, a su vez menor que 4 y por último es menor que 12. Si lo escribimos matemáticamente, tendríamos esta relación, donde observa que si la leemos de izquierda a derecha, sería con el símbolo diciendo que es menor que 10 menor que 8, menor que 5, menor que menos 3, menor que 1, menor que 4 y menor que 12. En este caso, cuando nos referíamos al 10, al 8 y al 5, era con el signo negativo, menos 10, menos 8, menos 5 y menos 3. Ahora, si lo leemos de derecha a izquierda, sería nombrando mayor que, debido a que el símbolo se leería primero el número más grande y después el número más pequeño. Es decir, 12 es mayor que 4, es mayor que 1, mayor que menos 3, mayor que menos 5, mayor que menos 8 y por último, mayor que menos 10. Teniendo así de forma ordenada los resultados y resaltando que menos 10 fue la temperatura menor y 12 fue la temperatura mayor en grados centígrados.